hola amigos y youtube que le llengan y entonces en un nuevo vídeo bueno bueno claramente en esta ocasión te traigo la nueva utilización de mycraft poca de edición la versión 1.0.0.7 build número 6 en la parte de abajo en la descripción te voy a dejar el link de descarga de esta nueva utilización para que la tengas totalmente gratis si te gustó regálame un like compartirlo con tus amigos para que esta comunidad de perfectas mycraft y en hacia crecimiento nos vemos en la próxima la juni 500 se despide bye perritas bueno 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 vamos a mandar saludos y tú quieres que en el próximo vídeo te mande saludos solamente debes utilizar el hashtag saludame perrita y directamente te voy a poder yo mandar saludos porque me aparecen tus comentarios en azul bueno vamos a ver rápidamente en qué vídeo este vídeo que estamos viendo tú al final que dice en final modder este todavía no lo publicó pero ya lo subí y está muy chido porque es de modder estrell online vamos a mandar saludos porque estuve revisando los vídeos y directamente estas personitas son las dos mismas que me estuvieron diciendo que les mandara saludos me han dicho que les mande muchos saludos por facebook y messenger y también por era en instagram no era en twitter creo que era en instagram que les mandara saludos pero la neta mejor manden me pongan un comentario aquí de hashtag saludan perrita y ponen un comentario del que ustedes quieran alegrando le mando un gran saludo a qv flow desde méxico ay wey este wey este wey es un cabrón y bueno también igual forma alejandro robledo dispositivo 5.1 que creo que anteriormente ya lo había saludado también de saludame pero ahorita hay un licazo y solamente esas dos personas porque los demás vídeos no no utilicé el hashtag saludame se me fue el pedo entonces ya sabes regálame un like compártelo con tus amigos para que esta comunidad de perritas mycraft en asia creciendo si tú quieres ser saludado en el siguiente vídeo solamente debes utilizar en los comentarios de este vídeo hashtag saludame perrita hoy no puedo no pude vocalizar bueno nos vemos hasta la próxima bye chau 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!